De ser botarga de pollo loco a ser un actor millonario, ahora mundialmente conocido, ganador de dos premios Oscar, además de múltiples nominaciones, conocido además por ser uno de los actores que ha tenido a las más bellas mujeres de Hollywood. Esta es la grandiosa historia de Brad Pitt, una inspiradora historia de vida que una vez más nos recuerda que siempre y cuando te concentres en tu objetivo de vida, no habrá límites para conseguirlo. Hoy, el hombre que casi pisa los 60 años sigue pareciendo un tipo de 40. Y aunque no hay pruebas, todo indica que su papel, en el curioso caso de Benjamin Button, realmente interpretaba su vida misma. Brad no solo puede presumir de tener una filmografía de más de 30 películas, sino que además, también ha sido uno de los hombres más cotizados del mundo y del cine. Un hombre que lo ha tenido todo, entre ello a las más hermosas de Hollywood. Jennifer Aniston, Angelina Jolie y la mismísima Gwyneth Kate Paltrow han sido algunas de sus parejas. El hombre que una vez se consideró ateo pareciera no tener pendientes en la industria del cine, ya que es productor, actor e incluso se dio el tupé de conquistar la estatuilla del Oscar luego de haber participado con DiCaprio en una obra de Tarantino. Hoy, en Farwell Investor, te contaremos la historia de cómo un chico pasó de trabajar como botarga para una cadena de comida rápida, además de ser chofer para un grupo de strippers, a uno de los actores más influyentes en la historia del cine. Ponte cómodo y prepara tus palomitas para ver esta inspiradora historia. Antes de iniciar el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Pasando por sus mejores personajes, es un actor multifacético. ¿Cómo olvidar su papel como Lewis en la película Entrevista con el vampiro? El gran Aquiles que viaja a Troya para inmortalizar su nombre, además de su papel en Bastardo sin Gloria, o el Club de la Pelea. Brad no llegó por la puerta grande como hijo de ningún actor, ni con alguna palanca de un director de Hollywood. La historia que estás a punto de conocer es una crónica de resiliencia, lucha e inspiración. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1980, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Un chico de 17 años trabajaba como botarga de pollo, en una de las sucursales de la cadena de comida rápida de pollos asados. Este joven chico se ganaba la vida de esta forma a su corta edad. Además, el dueño del restaurante le permitía vivir arriba en el segundo piso del restaurante, donde había un apartamento. Así es, Brad Pitt ganó sus primeros dólares trabajando para un negocio de comida rápida de origen mexicano. Su primer acercamiento al cine se produjo tras trabajar como chofer de strippers. Sí, así como lo escuchas. Sin embargo, Pitt recuerda que ese trabajo fue fundamental para lo que es hoy, pues con ese puesto logró contactar a Roy London. Distinguido actor, es allí cuando se interesó por aprender sobre la actuación, algo que hoy le permite tener una fortuna valorada en más de 300 millones de dólares. Dos años más tarde, Brad decidió inscribirse en la Universidad de Missouri para 1982. Esta decisión generó ruido en su madre, Jane Etta Pitt, quien era administradora de una escuela, puesto que el papá de Brad era dueño de una compañía de camiones y en el pasado todo parecía indicar que era por allí donde iban las aspiraciones de Brad. Pero la historia de Brad sufriría una nueva metamorfosis. Apenas a falta de dos carreras para titularse como profesional, este decidió abandonar los estudios e ir por su verdadero sueño, el cine. De esta manera, Pitt se muda nuevamente a Los Ángeles y para pagar sus estudios de actuación, hizo literalmente cualquier cosa. Por ello, el futuro le compensaría con letras de oro sus esfuerzos. Incursionó en las pantallas para 1987 como extra en películas como No Hay Salida, No Man's Land y Less Than Zero. Su primer papel actoral llevó el nombre de Randy, novio de Charlie Wade, en la serie Dallas para 1987. Para Brad, su verdadero debut fue con el largometraje The Dark Side of the Sun. En ella encarnó la vida de un joven que se traslada a Europa para intentar tratar sus problemas de piel. Pero el film se vio 10 años después de su filmación. Casi todos los experimentados del cine aseguran que el verdadero salto de fama de Brad se suscitó en el año de 1994. Se encargó de personificar al vampiro Luis de Pointe-du-Lac. En ese papel, las horas de maquillaje eran extenuantes para el actor, pero su compartir con estrellas como Christian Slater, Antonio Banderas y el mismísimo Tom Cruise lo catapultaron al estrellato pese a las críticas negativas de su actuación. Ya montado en la ola del estrellato, Brad obtuvo el papel protagónico de Leyendas de Pasión. El personaje rebelde pero amado por todos es Sarah Tristan. Con él, ganó su primera nominación como Mejor Actor en los Premios Globos de Oro. En 1995, el actor volvió a tomar fuerza, esta vez con un papel protagónico junto a Morgan Freeman y Gwyneth Paltrow en la película de suspenso Seven. Allí como detective Brad despejó las dudas que había sobre su capacidad actoral, y conforme a ello, llegaron nuevas actuaciones en películas como Doce Monos. 1995, una que lo hizo ser nominado al Oscar en Mejor Actor, y le entregó un globo de oro en la misma categoría. Pero aún, lo mejor estaba por llegar. Para aquel entonces Brad ya gozaba de fama, fortuna, prestigio, reconocimiento. Era todo a lo que un actor pudiera aspirar. Además de ser apasionado de los autos deportivos como el Ferrari F40, donde se paseaba en las calles de Beverly Hills, de la mano de las más bellas mujeres. Troya le cambió la vida. Como todo personaje del cine, Brad Pitt también vivió su momento canónico que le cambió la vida. Esta llegó con el año 2004. Ya consagrado como una estrella del cine, fue uno de los encargados de deslumbrar en el cine con Troya. En la película, Brad Pitt no solo robó corazones por su vestimenta como soldado de la época romana, sino que además sorprendió a la crítica estadounidense con su papel de Aquiles. Un caso curioso es que, para ponerse en forma, Brad recibió un entrenamiento fuera de lo común, y terminó lesionando el talón de Aquiles, mismo por el que murió su personaje en la mitología romana. La película tuvo una recaudación que rozó los 500 millones de dólares. La película que mayores dividendos económicos le ha dado al actor, y también en la que mayor cantidad de boletos ha vendido con su actuación. De hecho, su buen momento le sirvió para protagonizar junto a Angelina Jolie, la película de Señor y Señora Smith. Una película llena de comedia, donde ambos descubren que son asesinos en serie, y deben acabar con sus vidas para cumplir con las exigencias de sus mafias. Llegó el momento de Benjamin Button y Bastardo sin Gloria. Y sí, puede que pienses, ¿en verdad fueron tan buenas todas sus actuaciones? Pues te decimos que no es de casualidad su fortuna de 300 millones de dólares. Pete, a los 45 años, fue el elegido para personificar la figura de Benjamin Button. Esta era la historia de un cuento homónimo de 1921, escrito por F. Scott Fitzgerald. Sin embargo, la adaptación al cine fue hecha por David Fincher. La historia mostró cómo un Benjamin Button nació con la apariencia de un anciano, y comienza a rejuvenecer con el paso de los años. Con su actuación sensata, según el diario The Baltimore Sun, Pete no solo se catapultó en la cúspide del cine, sino que obtuvo nominaciones en los premios SAG, los Globos de Oro y los Oscar como Mejor Actor. Apenas en 2009, fue estrenada otra obra de arte que llevaba el sello de Brad Pitt. Era Inglorious Bastards, o Bastardo sin Gloria, en Hispanoamérica. La película dirigida por Quentin Tarantino, era una muestra de la resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial. Pero sabiéndose el chico apuesto del cine, y como uno de los más carismáticos de Hollywood, ¿qué fue de la vida de Brad Pitt? ¿Cuántos corazones rompió? ¿Y qué decía su entorno sobre su particular forma de ser? Si hubo algo que nunca le faltó a Brad Pitt, fue su relación con distinguidas actrices del cine. En su lista de parejas están estrellas como Robin Given, Jill Sholen, Juliette Lewis, o incluso Gwyneth Paltrow. Según su entorno, Pitt padece de la enfermedad conocida como prosopagnosia, una en la que, por momentos, puede hacerle no reconocer la cara ni de familiares ni amigos. Pero esto no fue impedimento para conquistar el corazón de Jennifer Aniston. Desde 1998 salían juntos y eran la gran pareja del cine, llegándose a casar en el año 2000. Todo parecía de rosas y colores, pero apenas cinco años después tuvo una ruptura abrupta. El 7 de enero se anunció la separación de ambos, pero ya los tabloides hablaban de un coqueteo con Angelina Jolie. La actriz con la cual interpretaba Señor y Señora Smith. Al momento de la separación, Jolie recalcó en múltiples ocasiones que ella no estaría con un hombre casado. Sin embargo, un mes luego de que Aniston firmara el divorcio, este fue visto con Angelina en una playa en Kenia. La foto de Brangelina fue vendida por 500 mil dólares. La pareja se casó en 2014, pero apenas dos años después de estar juntos, sufrió una ruptura irreconciliable. Curioso, ¿no? Pero más curioso lo que estás a punto de escuchar. El dato curioso de Brad Pitt. Se conoció en 2009 que Brad es primo lejano de nada más y nada menos que Barack Obama. Ambos unían su línea con sanguínea por medio de un estadounidense llamado Edwin Hickman. Hoy en día Brad Pitt disfruta del estrellato, y aunque no se le han confirmado parejas formales, un día se puede ver sonriente en el Wimbledon de 2023, o incluso rompiendo la pantalla con Leonardo DiCaprio y Tarantino, en Érase una vez en Hollywood, en el 2019. Ahora el actor goza de una fortuna de más de 300 millones de dólares. Luce como un hombre de 40 años, a pesar de que es significativamente mayor. No sabemos qué depara el futuro para el curioso caso de Brad Pitt, pero sí esperamos que su sonrisa siga iluminando el cine en el futuro. Si te ha gustado el material, no dudes en suscribirte. En Farwell Investor, somos fanáticos de los actores que han ilustrado al cine. Hasta la próxima. Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Gracias por ver el video.